La consejera de Sanidad desmiente que este verano se vaya a suspender la actividad quirúrgica en el Hospital del Rosel. Encarna Guillén asegura que lo que se va a hacer es adaptar los servicios para que los profesionales puedan disfrutar de sus vacaciones. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública denunciaba hace unos días que la actividad quirúrgica en el Rosel se suspendería en verano y se cerraría la planta 1B. No era una decisión firme, pero el colectivo aseguraba que la gerencia del Área 2 de Salud se lo había planteado a la Junta de Personal del Hospital. Ahora la consejera de Sanidad desmiente que el Servicio Murciano de Salud tenga ya diseñado un plan de cara a la época estival y tacha a la Plataforma de Alarmista. Cualquier otro tipo de manifestaciones que puedan inducir a la alarma de la ciudadanía pues no corresponden realmente a algún dictamen, alguna instrucción que haya surgido desde el Servicio Murciano de Salud en ningún sentido. Por tanto, yo desmiento que ahora mismo haya ningún plan de verano que suponga cerrar servicios, etcétera, etcétera. La consejera de Sanidad ha asegurado que se adaptarán los servicios a las vacaciones de los profesionales. Desde la Plataforma creen que se deja desatendida un área de salud que crece en población en verano. No podemos sacar cirujanos de la chistera. Entonces, normalmente todos los servicios se adaptan dependiendo también de los derechos constitucionales que tienen los profesionales de disfrutar sus vacaciones. O sea, que no se trata de que cuando a veces se disminuye la actividad, se trate de un recorte voluntario. Si hubiéramos sido capaces de atacar precisamente también en la época estival, hacer más operaciones, lo que haríamos realmente es reducir la lista de espera. Lo que harían es reducir la lista de espera. Pero se demuestra, nada más, que la gestión de la gerencia del Servicio Mundial de Salud y de la propia consejería es nefasta. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública denuncian que la Consejería de Sanidad no tiene voluntad para poner en marcha el Rosel como hospital general, tal y como marca la ley recientemente aprobada en la Asamblea Regional. La consejera de Sanidad afirma que la ley para poner en marcha el Hospital del Rosel al 100% no marca plazos. Unas declaraciones que han indignado a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. La ley no anticipa exactamente el marco temporal. Entonces, yo lo que les puedo hablar es con el presupuesto que tengo este año, con los planes que teníamos este año, que perfectamente coinciden con esta situación. Una ley que es admirada en el resto de España, en los colectivos sociales, que realmente ha sido algo histórico y realmente no haya sido capaz ni de leérsela. La ley marca plazo, expreso. El 1 del 2018, el 1 de enero del 2018, el Hospital del Rosel tiene que estar como hospital general.